Muchas gracias. El aplauso de ayer con Gregorio Morán fue emocionante porque fue nada más entrar y fueron dos minutos de aplauso. Y a mí me emocionó. Me emocionó un hombre como él, un luchador, ¿verdad? Un hombre que ha pasado por todas, que ha estado en la clandestinidad, que ha sido boicoteado en su último libro, que por poco nos sale, y de repente cómo esta generación que nos sucede reivindica el trabajo y la labor de un tipo como Gregorio. Y a mí me emocionó mucho estar allí, presenciar aquello, y cómo se ha recuperado la labor y el trabajo de un tipo como Gregorio. Entonces yo me siento muy pequeño hoy. Y las comparaciones son injustas, claro, y más con un tipo como Gregorio. Y dejó el listón altísimo hablando de la transición, de lo que fue los 40 años de dictadura y los 40 años de propina que hemos vivido hasta que llega el 15M y se da la vuelta, el miedo, el miedo cambia de bando. Me ha parecido algo muy trascendente y muy importante lo que sucedió el 15M. Y en nuestro oficio hemos sido muy pocos los que hemos apoyado aquella espontaneidad frente a la autoridad de los mercados y frente a la autoridad de una memoria maltratada que nos contaba que había habido una guerra civil entre hermanos, que es verdad, fue entre hermanos, pero cuyo origen fue un golpe de Estado donde los militares se levantaron contra el pueblo, a masacrar al pueblo con ayuda internacional. Entonces eso que se ha recuperado me ha parecido tan importante como que de repente una voz como la de Gregorio Morán esté ahí, esté presente y esté ahora en la vanguardia. Bueno, pero vamos a hablar de flamenco, ¿no? Porque si no, ¿qué van a pensar esta gente? Era un poco la introducción. Bueno, tú tienes que contar cómo fue esto, porque yo no estaba aquí anunciado, esto ha sido cosa de Montero, que él iba a dar una charla solo y de repente dijo que no quería darla solo y que quería que la diera yo con él. Fue así, ¿no? Claro, es que yo soy muy tímido, aunque parezca lo contrario y entonces pues necesito siempre... Me gustaría más estar ahí y digo, bueno, ¿cómo voy a estar yo solo hablando de flamenco? Además, yo sé que no sé de flamenco porque... Nadie sabe nada de flamenco. Cuanto más escucho, menos sé. Más me gusta y menos sé. Pero a mí me gustaría saber, un tipo como tú, que es de Madrid, ¿en qué momento entró en contacto con el flamenco? Yo la entrevista anterior voy a hacer yo a ti, pero bueno, nos lo hacemos los dos. Yo entré en contacto de muy pequeño porque mi padre era un octívago y golfo y le gustaba el flamenco, aunque era de un pueblo de Huesca, vivía en Madrid desde joven y cuando llegó a Madrid, el único espacio de libertad que había en Madrid en los años, finales de los años 50, principios de los 60, eran los tablaos donde había flamenco y los sitios donde iban los flamencos, las ventas. Y mi padre debía ir bastante porque además de gustarle el flamenco, le gustaba jugar al póker. Entonces eran dos mundos que debían ser bastante cercanos. Y entonces yo recuerdo de muy bebé, de muy pequeño en casa, siempre había, no siempre, pero muchas veces había flamenco, había juergas flamencas. Y lo que sí había siempre eran discos vinilos de flamenco. Y yo me crié de una manera muy rara, oyendo al terremoto de Jerez y a Mairena y a Vallejo y a Camarón, los primeros discos de Camarón, los primeros discos de Morente. Y así tuve yo el primer contacto. Y luego, bueno, ya me fui haciendo aficionado, como ya desde pequeño me acostumbré, empezaba poco a poco a distinguir los palos, unas cosas de otras y hacer el gusto, ¿no? Caracol me gustaba mucho de joven. Y luego empecé a, hice políticas, vamos, terminé políticas así, sin pena ni gloria, porque no me gustaba mucho y luego hice el Máster del País. Y en el Máster del País de Periodismo ahí dije, bueno, ¿y por qué yo no intento acercarme un poco a los flamencos y ver qué dicen esta gente que me había parecido siempre muy gente muy inteligente y misteriosa, ¿no? Y entonces me acerqué a, el primero que me acerqué fue al gallina, a Rafael Romero, que había sido actor en películas de Carlos Saura y que era un tío de Andújar que vivía en Cuatro Caminos. ¿Cuatro Caminos, sí? Sí. ¿Iba en el Wendy? Sí, le entrevisté en el Wendy. En el Wendy de Cuatro Caminos le entrevisté. Esa fue mi primera entrevista a un flamenco. Y vino con las zapatillas de fieltro, porque era ya mayorcico, que ya tenía como 80, y vino andando, el hombre ya andaba malamente, y vino con las zapatillas de fieltro desde casa a la entrevista. Y esa fue la primera entrevista que nunca se publicó porque la hice para el Máster. Y me pareció tan brillante, tan genial, tan gracioso. En mitad de la entrevista se ponía a cantar. Luego, claro, hablaba de Abba Gardner, porque todos hablaban de Abba Gardner, todos se habían tirado Abba Gardner en aquella época. Y luego llegó Chano Lobato y dijo, todo mentira, no se la ha tirado ninguno. Se la ha tirado Mario Cabré, pero estos no se la han tirado ninguno. De estos Pericón de Cádiz ni la han visto. Vamos, la han visto en fotos. Pero Pericón, por ejemplo, le puso a su perra, a Vita, en homenaje a Abba. Entonces, todo ese mundo me pareció tan brillante, tan distinto al mundo, al circuito principal, al mainstream, que me quedé enamorado. No solo porque me gustaba la música que hacían, sino porque luego el carácter, la condición de esa gente era muy especial. Una inteligencia natural muy grande, muchos de ellos analfabetos, o casi, y muchísimos de ellos muy viajados. Porque es que, claro, Chano Lobato, tú te acuerdas del tío Chano, que contaba que un año estábamos de gira con Antonio el Bailarín y nos dieron las doce campanadas en Los Ángeles y luego nos fuimos a Hawái. Y otra vez las doce campanadas en Hawái, el mismo día. Claro, era gente que no paraba de viajar. Y tenían una instrucción que en España en ese momento no tenía nadie, porque habían visto el mundo, habían conocido la libertad, vivían de noche. Y, pues eso, gente como el Beni de Cádiz, como Mairena mismo, que siendo gay, por ejemplo, nunca se contó que había sido gay. O sea, que eran gente con unos mundos, con unas vidas muy secretas y muy interesantes, muy misteriosas y con una inteligencia prodigiosa. ¿A Sabicas? ¿Conociste a Sabicas? No, no lo conocí de casualidad porque vino en el año 80 a hacer el disco con Morente, que hicieron el disco maravilloso ese de Granada, Nueva York. Y yo todavía no estaba crecido suficientemente metido en ese mundo, no conocía a Morente. Fue un poco después, cuando empecé. Me metió mucho en el ambiente del flamenco Juan Verdú, que era un productor que hizo muchos conciertos. Sí, sigue Juan Verdú. Sigue sobreviviendo como puede, sí, pero sí sigue, sí. ¿Y tú cómo tomaste tu contacto con el flamenco? Yo empecé escuchando a Bob Dylan y a Lou Reed y, claro, yo, pues imagínate, la cosa esta, yo estaba estudiando periodismo y escuchaba a Bob Dylan y las cosas estas de Elliot Murphy. Y una vez, era Camarón, en el año 86, a ver más lo recuerdo, tocaba en el Palacio de los Deportes, cantaba Camarón y Paco, la guitarra, ¿no? Pero no es que se... Camarón con tomatito y Paco salía antes, ¿no? Y asistía a ese concierto. Bueno, Paco ya había asistido a alguno, pero en ese concierto conocía a Camarón. Y luego después, de repente, me gustó tanto eso que fui por detrás y la gente decía, ¡Alcandela! No sabía ni lo que era Alcandela. Y entonces me fui al Alcandela, al barrio Lavapiés, y llego allí, que era un sitio haciendo esquina, y tenía una cueva. Y entonces conozco al dueño del Alcandela. A Miguelito. A Miguel, que en gloria esté. Y entonces fue él que me abrió, como decía Federico García Lorca, las últimas habitaciones de la sangre que estaban en el sótano. Y a partir de ahí, yo dejé de llamar ya las puertas del cielo de Bob Dylan y empecé a llamar a las últimas habitaciones de la sangre. Yo ya era asiduo del Candela, pero de abajo. De pegarme fiestas con los flamencos, de esas que duraban tres noches y cuatro días. O sea, era una cosa como que salía de allí con el soniquete. ¡Tac, tac, 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 tac. Era ese soniquete el que ya tenía en el cuerpo. Y, bueno, pues yo nunca pensé que me iba a dedicar a escribir menos novelas. O sea, yo de repente me veo envuelto con una gente que me hago amigo, de Los Abichuelas, de Morente, de Juan Diego, el actor Juan Diego. Andaba siempre por ahí y no hacía otra cosa que me iba a casa de mis padres. Yo vivía con mis padres, dormía un poco y me iba otra vez allí. Me comía con ellos y estaba todo el día con ellos. ¿Eso mientras estudiabas periodismo? Sí, en los últimos años ya de la carrera, pero ya estaba ya atrazado. O sea, y yo puedo decir que he aprendido mi universidad, fue esa, más que periodismo. ¿Por qué? Porque allí conozco, de repente conozco a un tipo que ha sido mi maestro y que sigue siendo mi maestro y que lo poco que sé de esto me lo enseña él, que es Rubén Dantás. Digo lo poco que sé de la escritura. O sea, Rubén Dantás, el percusionista brasileiro, es mi hermano, mi más hermano. Y entonces tengo mucha conexión con él. Y siempre me habían enseñado que la música se componía de melodía y de ritmo. Y entonces venía separado. La melodía por un sitio, o sea, tú coges la partitula, el pentagrama, y te enseñan que la melodía va por un sitio y luego el ritmo se marca por otro. Y con Rubén aprendo que es todo lo contrario. Que primero es el ritmo y del ritmo, de esa materia, nace el espíritu que es la melodía. El espíritu no se puede mantener en el vacío si no es con la materia. Y la materia es el ritmo. Y ahí es de donde parte todo. Y entonces digo, eso fue un golpe de suerte en mi vida porque a partir de ahí aprendo que el estilo, cuando uno escribe, cuando te dicen, joder, es que me dicen Montero, ¿qué estilo tiene escribiendo? O sea, es que eso a mí no me hace gracia porque es igual que sea un director de cine y le dicen, oye, qué buena la foto, la fotografía que hace. Yo me dedico a contar historias. Entonces cuando me dicen el estilo, el estilo viene condicionado y es lo que es la forma y viene a partir del fondo, a partir de la historia que tú quieres contar. Me explico, tú tienes una historia que contar, un planteamiento, un nudo y un desenlace con unos personajes y esa historia solo la puedes contar bien si das con el estilo, con la forma en que la cuentas. Entonces a partir de la historia, del fondo, surge la forma. A partir del ritmo, como aprendo Rubén Dantas, surge la melodía. Eso fue para mí muy importante porque ese fue el aprendizaje, eso fue el comprender y decir, ah, he comprendido. Una cosa es saber, tú puedes saber por lo que es el amor desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista jurídico, pero tú comprendes lo que es el amor cuando estás enamorado. Tú comprendes lo que es el acto de la creación literaria, de la escritura. En mi caso, cuando conozco a Rubén y parto del ritmo, sale la melodía, parto de que de ese fondo, de esa historia que quiero contar, solo se puede contar de una forma, de un estilo, con un estilo. Si no, la historia queda mal lograda. Y a partir de ahí ya, por eso digo que para mí eso fue mi verdadera universidad. Cuando me preguntan, oye, para ser escritor, ¿qué es lo que hay que hacer? Y digo, pues nada, pues vivir. Y buscar flamenco. Donde veas que hay flamenco, donde escuches flamenco, métete ahí. Contamínate con la gente, con los flamencos. Y siempre es muy graciano lo que voy a decir. Es de la vida al pensamiento, no al contrario, porque del pensamiento a la vida no hay camino. Pero sí que es de la vida al pensamiento. Es algo tan importante como que yo, mis compañeros, la gente del gremio que se dedica a la escritura, bueno, pues están todo el rato ahí sentados, metidos en una cosa. Y solo entienden y solo saben, que parece bien, de literatura. Hablan de Dostoyevsky, de esto y del otro, pero ya ahí se pierden. Ya les hablas de música o les hablas de esto, no están en contacto con otras disciplinas. Lo bueno que ha tenido mi aprendizaje, que sigo aprendiendo, ha sido que mi contacto con el flamenco, el estar en contacto con esa disciplina, me ha ayudado tanto, mucho más, que leer a Dostoyevsky, que he leído a Dostoyevsky, pero mucho más que eso ha sido estar en contacto con Rubén Dantas, con Camarón, con Morente, con toda esta gente. Esa gente, eso han sido mis verdaderos maestros. Pero qué difícil es escribir de flamenco luego, ¿no? Y de una manera flamenca también. Es que el duende no admite geometría. Vamos a ver, el flamenco, cuando canta, la gente dice Rancapino, con mucho acierto, el flamenco se canta con fartas de ortografía. Es que es verdad. En vez de pobres se dicen prove, ¿no? Y tú te fijas, en los tercios no se cuenta una historia. O sea, no hay planteamiento, no hay desenlace de una historia, sino que es una idea. Canta una idea, ¿no? Luego, claro, hay idea de lo que trata este tema de hoy, ¿no? Que es una idea revolucionaria. Y eso se da, por ejemplo, el cante donde se denuncia la explotación. No solo física, sino la explotación del ser humano al ser humano es en la minera. No cantes por minera, ¿no? Son de una tragedia. Las letras por minera son de una tragedia. Uno que se le revienta, que se ha quedado sin manos, ¿sabes? Esas cosas que... Y ahí hay mucha protesta. Ahí hay mucha más protesta que la canción protesta de Bob Dylan, ¿no? Ahí en la minera. Es difícil escribir flamenco. Claro que es difícil, porque el flamenco es para cantarlo, no es para... No, me refería, por ejemplo, a escribir una novela desde el ritmo flamenco. Sí, claro. Yo ahí te puede salir algo tan surrealista de Andrés Bretón, por ejemplo. Dice, no, te sale, si tú intentas seguir... Porque además el flamenco no tiene un ritmo. Tú dices, los tanguillos, por ejemplo, que son binarios o ternarios. No, es polirritmia. Hay una combinación rítmica, ¿no? Yo muchas veces me he puesto, sobre todo la obra que... Yo no estoy satisfecho nunca con lo que escribo, pero la obra sí con la que más satisfecho me encuentro, que es Pistola y Cuchillo, que es Camarón, el protagonista. Y ahí me costó mucho dar con la forma, dar con el estilo. Y ahí fue escuchando mucho seguirilla, escuchando mucha minera, escuchando mucho fandango. Y digo, bueno, pues aquí voy a combinar, ¿no? Voy a hacer una polirritmia. Pues no puedo seguir solo un ritmo, sino que tengo que empezar. Voy a hacer una tragedia y la tragedia no la puedo hacer por bulerías. Aunque haya momentos luego de fin de fiesta, ya haya momentos alegres, pero tiene que haber momentos, Miguel, que sean tan profundos que sean por seguirilla. Y ahí intentar alcanzar, salvando distancia, alcanzar eso. Bueno, es que el reto es complicadísimo. Es decir, ponerse encima de un papel a escribir una cosa parecida, una seguirilla, una soleada, es una cosa complicadísima. Es decir, querer reflejar esa profundidad o ese dramatismo, ese alcance del dramatismo. Es muy complicado porque a veces te parece ridículo, ¿no? No, claro, hombre, siempre la papelera estaba llena. Era como decir, buf, esto... Pero sigo. Y ahí lo que me dio el punto, ahí me lo dio Alberto Garcialis. Las fotos que hizo a Camarón. Porque ahí me doy cuenta... Porque yo, al principio, lo que hacía era escribir sobre Camarón. La preposición, ¿no? Y yo me doy cuenta de que Alberto, en su foto, trabaja muy bien la preposición porque él no hace una foto sobre, él hace una foto desde, ¿no? Y yo digo, ah, esa es la clave, ¿no? Yo no voy a escribir sobre Camarón, no, no. Voy a escribir desde, José. Desde, desde, desde. Entonces, ya ahí, en esa horizontalidad, ya ahí empecé a respirar. Y ahí empezó a, eso, a tomar vida. Porque es que se me quedaba que no se movía. Claro. No se movía. Y eso fue, eso fue otro, ese es otro gran maestro mío, Alberto Garcialis, ¿no? Las fotos que le hizo a Camarón desde Camarón. Ahí, ¿no? Desde él, ¿no? Es que yo creo que es la única forma de arte, acercarse a ese arte. Es decir, es muy complicado. Ha habido muchos libros de flamenco, de flamencólogos, muchos, ¿no? Bueno, ninguno llega ni a ser un pálido reflejo de lo que es el flamenco, ni a contarlo. Yo me planté lo mismo cuando tuve que hacer mi librillo este sobre flamenco. Dije, bueno, ¿y cómo escribo yo esto? Y dije, bueno, la única manera de escribir de esto es que lo cuenten ellos. Y lo que hice fue una colección de entrevistas, porque pensaba que nada de lo que yo dijera iba a mejorar la manera en que ellos lo cuentan y la manera en que ellos expresan, ¿no? Entonces, y a pesar de todo, escribí mucho sobre flamenco en los años de cultura del país, conciertos, bautizos, bodas, reportajes, entrevistas. Pero lo único que me parecía realmente serio hacer era dejarles hablar a ellos. Es decir, dejarles que ellos expresaran y reflejar lo mejor posible su manera de hablar y de pensar. Porque me parece que todo lo demás estaba tocado de artificialidad, era postizo, ¿no? Todo me sonaba postizo. Cuando tú te pones a intentar hablar como ellos, suenas postizo, ¿no? Totalmente. Entonces, esa es la gran dificultad de acercarse a eso. Pero bueno, sobre revolución y resistencia, que es de lo que se trata, yo creo que ellos son una gran lección de eso, ¿no? En general, como estirpe, ¿no? Los flamencos como, no sé si tribu o grupo de población o grupo artístico o fenómeno artístico, son desde… a mí también me pasó que yo también tuve que leer en políticas muchos textos, en fin, sesudos, y bueno, también me gustaba leer literatura y lo que me pasaba es que nadie me parecía explicar el mundo tan bien como lo explican ellos. Siempre me parecía lo mismo, me parecía que esto estaba mejor explicado aquí, más vivido y mejor sentido y más explicado. Y la enseñanza que te da el flamenco te permite prácticamente entender cualquier cosa, ¿no? O sea, su mirada te permite casi entender cualquier cosa porque es una mirada siempre tan profunda y tan irónica al mismo tiempo y tan consciente de lo efímero que es todo, ¿no? Que en ese sentido son unos maestros fabulosos, ¿no? Y bueno, de resistencia y revolución. Bueno, yo creo que… en fin, el origen del flamenco, ya sabéis, Pericón decía que estuvo en unos fardos que estaban en el puerto de Cádiz y nos gusta ese origen porque no hay otro mejor contado. Pero realmente el origen es el de un pueblo perseguido y es el grito de un pueblo oprimido y perseguido, ¿no? Y mezclado con otros perseguidos, los árabes y los judíos y todos los perseguidos que hubiere por allí. Eso más o menos es la gelatina de la que surge eso, ¿no? El caldo de cultivo. Entonces, de hecho, bueno, tú has hablado del cante protesta. Todo el cante es protesta en realidad, ¿no? Todo el cante es una declaración de intenciones de supervivencia, ¿no? De estar en la pobreza, en el desamor, en el hambre, en la mierda y, bueno, y pese a todo ser capaz de cantarlo y ser capaz de salir de eso. Expresando una cosa que tiene con arte, ¿no? Entonces, es verdad que todo el flamenco es resistencia y ha sido siempre resistencia, incluso aunque haya sido comercial, siempre ha sido comercial desde un punto de vista muy minoritario, ¿no? o colateral, ¿no? No ha sido siempre, no ha sido nunca mainstream o gran sistema sistémico, ¿no? No, con Camarón. Bueno, Camarón tuvo esa contradicción de llenar palacios de deportes y de ser un príncipe y un mito para su pueblo, pero en realidad, bueno, pues, ¿cuántos discos vendió? No lo sabemos, ni siquiera lo sabemos. No contaban esos discos, ¿no? No, pero fíjate... Seguramente porque engañaban diciéndole que había vendido menos. Sí, pero yo seguía Camarón desde, ya te digo, el año 86 y ya al final de su vida, los conciertos ellos iban punkis, rockeros, ¿sabes? No, no, sí, era un fenómeno totalmente transversal. Porque al principio era la familia, era gitano. Yo recuerdo que aquello era al principio gitano, pero luego poco a poco se fue abriendo, se fue abriendo y cada vez, de repente, chupar de cuero, gente del rock. Morente también tuvo mucha afinidad con la gente del rock y, bueno, el Omega, ¿no? El Omega que si hay un disco alfa es la leyenda del tiempo de Camarón de la Isla y si hay un Omega es el Omega de Enrique Morente, ¿no? Con el noise este que ella hace con los lagartijanais, ¿no? Y cómo se lograban mestizar. Porque si hay una cosa del flamenco, es que el flamenco es de todo lo que hay, de los folclores de nuestra península. Federico García Lorca hacía algo muy bonito que era el esqueleto de aire. Esqueleto de aire, ¿no? Lo que es nuestra península. Así explica el mapa melódico peninsular. Y es algo muy acertado porque el aire es donde se mantiene la vibración del sonido y de los silencios, ¿no? Y entonces, de todo ese esqueleto de aire de la península, fíjate, tenemos los fados en Portugal, las muñeiras en Galicia, las sardanas en Cataluña. De repente, lo único que ha progresado y se mantiene vivo es el flamenco porque es la música, el folclore más sensible. Y el más híbrido también. Claro, porque además se mestiza con el rock, con la música, con la salsa, como por ejemplo la gente de Ketama, ¿no? Que de repente hacen salsa con el blues, como Raimundo, con su hermano Rafael Pata Negra. Es abierto y el flamenco está ahí siempre. Como dice Rubén Dantas siempre, el flamenco es algo que está ahí y siempre nos está esperando. Es verdad, ¿no? Siempre está esperando para pegarnos el pellizco. Y luego hay una cosa que dices del protesta y que ha sido algo que a mí siempre me llamó la atención. Que el gitano no tiene conciencia de clase. Lo que tiene es conciencia de raza. Y eso es muy importante. Y si eso nos lo llevamos a América Latina, Enrique Dusser, el profesor Enrique Dusser lo cuenta muy bien, la importancia que tiene esa conciencia de raza en los pueblos indígenas que ha sido lo que ha levantado la revolución. Esa conciencia de raza, entendida así, es ese pozo que es esa protesta que tiene la raza. Esa conciencia que no es de clase, ya te digo, porque ellos no tienen conciencia de proletariado, no. Pero sí que tienen conciencia gitana y eso es mucho más fuerte todavía. Lo que he encontrado yo. Porque eso no se vende. Sí, pero si te fijas es que es una conciencia de raza humana, ¿no? O sea, es universal. Es universal, sí. Es decir, es un sentimiento de… Pero ellos lo tienen como más apegado que nosotros. Nosotros tenemos conciencia de clase y en un momento dado incluso se pierde. Nosotros la perdemos, la vendemos. Vendemos nuestra conciencia. Nuestra conciencia se convierte en una mercancía. Pero ellos no. Ellos su conciencia de raza no es mercancía. Ahí no, ellos no. Ellos no la venden. Eso es algo que siempre me llamó la atención. Y cuando escucho a Enrique Dulce, al profesor, hablando de América Latina y de los movimientos a partir de la conciencia indígena, la conciencia de raza indígena, dijo, mira, el paralelismo que hay aquí, ¿no? Bueno, eso es así, ¿no? El flamenco siempre te está ahí esperando y siempre es una referencia. Siempre en todo, en todo. En la política, porque es política, ¿no? Son las relaciones del hombre con la propiedad, del hombre con el hombre. Hay las letras en todo, ¿no? Sobre todo en las letras antiguas las que recopila el padre de Mófilo. Ahí, ¿no? Ahí es donde eso te coges unos tercios y es que son de gran sabiduría. Y eso lo que nos enseña es que la cultura es una cualidad de la sangre. La cultura, aquí se confunde porque la cultura es una palabra cuchara. Entonces, cuando la generación esta que nos precede, que yo llamo la generación cobarde, esta generación de escritores, que lo único que luchan es por pertenecer a esa burguesía monopolista que consiguió en la Real Academia de la Lengua, yo me quedo fascinado, ¿no? Que siempre están con la palabra cultura y educación en la boca. Y tú le dices, ¿y qué es cultura para ti? Y entonces se quedan así como no saben responder, ¿no? Ellos confunden lo que es cultura con ilustración. Vamos a ver, saber que la revolución francesa fue en 1789, eso es una cuestión de ilustración. Eso no es cultura. Cultura es una cualidad de la sangre. Cultura es la que tiene Rancapino. Yo cuando hablo con Rancapino estoy hablando con un sabio, estoy hablando con un hombre que tiene esa cualidad en la sangre. Él no sabe que la revolución francesa fue en 1789. Pero ¿para qué? ¿Qué más da? Eso da igual, ¿no? Lo importante no es eso. Lo importante es saber que esa libertad y esa igualdad y esa fraternidad se convierten en propiedad y en defender esa propiedad. Eso ya sería cultura, eso ya sería conciencia crítica. Y esa conciencia crítica la tienen ellos. Sí, y es muy curioso además que la tienen los gitanos más acentuada quizá, pero los payos por igual. Es decir, en eso no se distinguen. Yo no los distingo en eso. Es decir, la capacidad de los flamencos de reivindicar unos valores que son totalmente ajenos al capitalismo. Pero a lo largo de los años, ¿no? También porque también se vio durante los años de formación del… Bueno, es un arte que se forma, digamos, que se empieza a mostrar en los cafés cantantes, en los sitios, en las cuevas, en los cafés cantantes. Y que tiene muchas dificultades para incorporarse al escenario burgués. Es decir, cuando los flamencos empiezan a ser más o menos conocidos, cuesta un mundo meterlos en el mundo de los teatros. Y en los… Entonces es la ópera italiana lo que pega, ¿no? Y es muy complicado para ellos incorporarse a eso. Pero luego, cuando Lorca y Falla y otros intelectuales de esa época lo convierten en esa baja cultura… La dignifican, sí. Que nos habían contado que era baja cultura, pero que como tú dices, la cultura de la sangre, lo dijo Federico también. Cuando convierten ese arte en vanguardia y Vicente Escudero se va a París y baila… Con un motor de vapor, al sonido de un motor de vapor en el Teatro Play de París. Y al mismo tiempo que Vicente Escudero, eso es el año 21 más o menos, hay a lo mejor otros 8 o 10 artistas flamencos bailando en París. Y luego eso se traslada a Nueva York porque los lleva el empresario Sol Jurok, los ve en París. Y si les parece que son Carmen Amaya, Vicente Escudero, toda esa gente, y se los llevan a París, a Nueva York, a actuar en los teatros. Y digamos, esa es la época en la que finalmente el flamenco llega a los grandes escenarios del mundo. Es muy enriquecedor ver cómo ellos viven eso, cómo viene ese paso del patio de la casa al teatro y cómo se produce un choque cultural muy grande. Y cómo a mí me encantaban siempre las anécdotas que contaba Chano de sus viajes y que cantaba Pilar López de sus viajes. O Gades, el mismo Gades, cuando iban a Japón y el viaje a Japón duraba 24 días en barco. Y claro, eran aventuras, pero es muy bonito ver esa transición cultural que en esos años se convierte en la vanguardia más avanzada del arte español, con la generación del 27 que en gran parte lo reivindica. Y cómo luego acaba con eso la guerra civil, cómo ese estallido de libertad y de creatividad y de baja cultura convertida en vanguardia por los poetas y los creadores más inteligentes destroza absolutamente el flamenco. Es verdad que destroza muchas otras cosas, destroza todo. Se queda España como un erial. Pero dentro de la pérdida que eso supone con los artistas que había, la niña de los peines… Perdona, todos en el bando republicano. Todos republicanos o prácticamente todos. Estaban ahí. Vallejo. Hasta Juanito Valderrama. Incluso que se tiene que marchar y… Sí, pero fíjate tú lo de Juanito Valderrama, a lo que llega, que El emigrante, que es una canción protesta de la tercera España, que es hija de los derrotados de la guerra civil, la tercera España, la España del exilio, cómo Juanito Valderrama se convierte en la polguerra en un símbolo instrumentalizado por el franquismo. Claro. Y le llama a Franco a cantar al pardo y le piden al emigrante. Esto es como… Me acuerdo de Rubén Blades cuando… Y se apropian, claro. Sí, pero Rubén Blades me cuenta en Madrid. Una de las veces que canta Rubén Blades en Madrid era más aficionado al flamenco y los flamencos mucho a la salsa. Y entonces estábamos después del concierto y hablo con Rubén Blades y me dice, fíjate que yo hago una canción contra la cocaína, la caína se llama, no se puede querer a la caína. Y dice, bueno, pues esa canción la ponen cada vez que se meten en una raya, o sea, causa el efecto contrario, igual que Bruce Springsteen cuando hace Born in the USA, que está en contra, bueno, pues que Ronald Reagan se la pone de himno. Entonces dice, yo no sé cómo encajar eso, me decía a mí el Rubén Blades. Y entonces le contaba yo lo de Juanito Valderrama, que le llama a Franco para cantar al emigrante. O sea, dice, bueno... Yo cuando le entrevisté a Valderrama me dijo, yo le hubiera puesto el exiliado, pero es que me hubieran fusilado. Claro, o a lo mejor no, a lo mejor a Franco le dice, canta el exiliado. No sabes cómo va a caer, pero lo que me refiero es que cuando la guerra civil, en el bando republicano está, bueno, Miguel de Molina, está Angelillo, está echado a las ventas un cantador que muere, no sé si muere fusilado, o le da un ataque a corazón antes de ser fusilado, pero vamos, le iban a meter, iba al paredón. Y se cuentan historias e incluso el padre de Farruko, el bailador Farruko, un gitano que está luchando por el bando republicano y que, bueno, pues está, al final consigue y está enterrado. Y eso lo cuenta muy bien Alfredo Grimaldos, que de esto sabe mucho más que yo, del escenario social del flamenco. En un libro que recomiendo que se lea, que es la historia social del flamenco, y ahí es donde cuenta que él estaba hablando con Farruko y Farruko le dijo, sí, y fueron al cementerio para ver la tumba de su padre. Y su madre está también ayudando a las tropas republicanas, como lo hacían las mujeres entonces en la República. Mi abuela, a nosotros, mi familia, bueno, pues luchó contra la agresión. Mis abuelos, tanto por parte de madre, parte de padre. Me contaba mi abuela que ellas, las mujeres, estaban, bueno, pues lavando las ropas y atendiendo, incluso con el fusil, las cibeles. Entonces, los gitanos también estuvieron ahí. Los de Farruko estuvieron ahí luchando contra la agresión que sufrió España. Entonces, a mí esas cosas me emocionan bastante. Y luego también me entristece, me entristece también mucho, Miguel, soy sincero, que todo eso haya gente que lo hayan perdido por lo que fue la entrada ya en los años 80, porque eso fue en los años 80, la entrada de la heroína, la entrada del caballo. La entrada del caballo se carga también, no la conciencia de raza, porque esa, ya te digo, no se puede, esa no la pierden, pero sí que erosiona bastante lo que es el escenario social del flamenco. Bueno, yo lo he vivido, yo cuando entré en el flamenco lo viví, y poco a poco cómo eso fue del whisky, que era lo más que se llegaba era el whisky, cómo empieza a entrar la heroína y cómo luego la cocaína, y cómo luego la mezcla de heroína y de cocaína. Y cómo luego, bueno, pues gente, amigos, todos mis amigos del barrio están bajo tierra, porque yo vengo de una generación que es la tuya, que la heroína entró ahí para cargarse a la generación. Cayeron como moscas, sí. Y cómo, bueno, pues de repente un día me llaman, me acuerdo hace 26 años, me llaman para decirme, oye, que Ray está contigo, no, no está conmigo, ¿cuándo le viste por última vez? Y le digo, pues me acuerdo que hace dos días estuvimos juntos, estuve en la latina con él, que fui a comprar con él un vídeo, porque lo quería comprar a plazos y no le daban los plazos, y fui yo a hacerle todo el tinglao a Ray, ¿no? Y bueno, cómo de repente, pues no, ¿sabes? Y entonces salimos con Enrique Morente a hacer batidas buscando y al final le encontramos en La Rosilla, ahí, ¿no? Cayó con la porquería de la heroína, ¿no? Con la mierda del caballo, tío. Cómo entró y tenía 27 años, o sea, que aquello fue el primero. Ray fue el primero en caer, luego ya a partir de ahí, al año siguiente cayó Camarón, luego gente como Antonio Flores, también que era una persona cercana, bueno, él no era flamenco del todo, pero el hijo de Lola, y siempre estaba con nosotros allí, y de repente, bueno, pues cómo también entra en ese juego, cómo empiezan a caer, ¿no? Cómo empiezan a caer y cómo vas viendo tú que tus amigos y tu gente se van quedando con la mirada vidriosa, cómo van perdiendo todo y dices, uff, vaya porquería, ¿no? ¿En qué se está convirtiendo esto? Y eso lo comentaba con Juan Verdugo o con Antonio Benamarco en aquella época, ¿no? Que se mosqueaban mucho y que les quitaban de esto y que, ¿sabes? Que decía, tío, pero si es que esto ya no, es que ya no son los chicos, es que ya son hasta los mayores. O sea, ya no es que no se les puede decir nada a los chavales, porque es que están hasta sus padres ya metidos en el rollo, tío. Es que ya... Bueno, es que hubo una parte de esos años, claro, que se utilizó la heroína para pacificar, es decir, para paralizar también, es decir, se utilizó en el País Vasco claramente y en Andalucía, en muchos barrios gitanos, entró heroína más de la que cabía. Es decir, no se ha estudiado bien eso, pero yo no dudo de que hubo un interés porque eso pasara. ¿Un interés político? Claro, claro, para docilizar, domesticar y paralizar, es decir, calmar a una gran parte de la población joven que estaba... Había una crisis también muy grande económica y era muy complicado, se utilizó eso. Bueno, pero en fin, eso son, digamos, armas de destrucción que se han usado siempre, ¿no? Porque, bueno, no olvidemos que los gitanos vienen de las pragmáticas de los reyes católicos, es decir, que la persecución ha sido siempre, digamos, sistemática desde la parte del Estado. Pero bueno, ha citado a Enrique, yo creo que nos tenemos que quedar con lo positivo, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que, por ejemplo, Morente y Camarón han aportado al acervo cultural español y universal, ¿no? Con su música y su manera de interpretarla, ¿no? Y la cantidad de caminos que han abierto esos dos pájaros queridísimos a las nuevas generaciones para investigar, para mezclar, para viajar, para imaginar y fantasear nuevas formas de flamenco, ¿no? Yo creo que dos genios como esos nacen rara vez cada 100 años, ¿no? Y que coincidieran en el tiempo es una cosa extraordinaria y también Paco como tercera. Paco y Antonio Gades, como en el baile. Yo tenía muy buena relación con... Antonio era... Yo conozco a Antonio en Amor de Dios, era un crío, y lo conozco ahí, a Antonio, y por un... Estaba fumando un ducado, me pide fuego, y empiezo a hablar con él, y yo... Antonio Gades, y yo había visto a Antonio en una película que es Con el viento solano, que estaba basado en un libro de Ignacio Aldecoa, y entonces yo soy muy de Aldecoa, y entonces yo, uff, ya le voy a entrar. Dice, sí, conocí a Ignacio Aldecoa. Entonces ya ahí nos hicimos muy amigos. Y él era un tipo que estaba muy interesado por la literatura, siempre. Y siempre hablábamos de libros, y siempre estaba... Bueno, nos hicimos colegas, grandes colegas, ¿no? Yo era, ya te digo, un jovencillo, y él me sacaba muchos años, pero era un tío que tenía mucha conexión conmigo, y sobre todo de literatura. Él estaba muy inquieto, muy interesado por la literatura. Y era... Bueno, pues, en la época yo leía a Bukowski y eso, ¿no? Y me decía, no, no, a él no le gustaba a Bukowski, ¿no? Y yo se lo pasaba y me decía, no, esto no, no. Y yo decía, bueno, decía, Selín. O sea, fíjate, ¿no? El tío decía, Selín. Dice, es mejor, es Selín. Decía mi Gades, ¿no? Y yo conozco a Selín, no en la facultad ni nada, no, no. Yo conozco a Selín por Antonio Gades. O sea, que fíjate tú cómo es el tema, ¿no? Antonio era un tipo con cultura y a la vez muy ilustrado. Sí, bueno, tenía muchos amigos en la universidad, era mi amigo del doctor Barros, de Piedra, ¿no? Que eran gente todos muy cultivados. A Morente el que más le gustaba era Sender. Ramón J. Sender. Sí, ese era el preferido de Enrique. Y luego los poetas. Y los poetas. Y los poetas. Era una cosa. Además que tenía mucho, como que tenía tanto oído, le cogía en el disco este de Negras, si tú supieras, de Guillén. Ahí le cogió muy bien el oído, ¿no? Ese fue un gran disco de Enrique porque además está muy bien producido y está muy bien trabajado con guitarras eléctricas. Ese es el disco salsero. Ese es el disco salsero, sí. Y a Machado. Él estaba siempre, y la relación con Juan Diego también fue muy importante para Enrique porque Juan siempre le decía que se lo recitase. Y a partir de ahí Enrique ya cogía los puntos. Y yo tuve esa suerte, tuve esa suerte de estar ahí, Enrique, estar Juan, ¿no? Y estar en la guitarra de Tomatito y Enrique Melchor y el Montollita, que era el que le tocaba a Enrique. Y ahí en el Candela. Y entonces por eso te digo que yo he sido un privilegiado, joder. Si es que yo llegaba allí y entonces me bajaba a la cueva y no sabía cuándo iba a salir. Si es que me daba igual. Habían pasado tres días, ¿no? A lo mejor, ¿no? Tres noches con tres días, ¿no? Y luego te tuviste que ir de Madrid, claro. Claro, me fui de Madrid porque es que ya era invivible en Madrid, vamos a ver. No por el flamenco, pero sí que era invivible por la cuestión económica. Porque aquello era, no encontraba trabajo en ningún sitio, claro. Yo ahora ya me doy cuenta. El otro día se lo comentaba a Monedero, a Juan Carlos Monedero. Digo, ¿por qué? Gente con menos valía que yo, con mucha menos, tenía su trabajo, tiene su trabajo y podían mantenerse, claro. ¿Vivías de noche? No, es que yo vengo de los perdedores, de la guerra. Dice, claro, es que es eso. No es lo mismo una familia que tiene relaciones que una familia como la mía, que mi abuela Zapatero Remendón, del barrio de Cuatro Caminos, amigo de Alangelillo, que estuvo luchando, ya te digo, contra la agresión. No es lo mismo eso que los vencedores, ¿no? Aunque, aunque, tampoco son responsables los hijos de los vencedores. Quiero decir, mi gran amigo, Máximo Pradera, por ejemplo, que es nieto de uno de los que hicieron sangre, ¿no? Como es Rafael Sánchez Mazas, ¿no? Sí. Y mi gran amigo, que era su tío, Chicho Sánchez Ferlosio, por ejemplo, que era hijo de Rafael Sánchez Mazas, ¿no? Es más, pienso que hace más daño el cisma que la herejía. Que un tipo como Chicho Sánchez Ferlosio hacía más daño, por ser hijo de quien era, y por ser contestón, que yo, por ejemplo, ¿no? Por mucho que contestase, ¿no? Que tampoco quiero decir que los hijos de él no eran responsables, para nada, ¿no? Pero, Montero, seamos sinceros, estando en el candela todo el día no podía ser contratrabajo, era imposible. Bueno, pero había gente… Independientemente del origen de tu familia perdedora, no había manera. Pero, oye, yo llegaba, por ejemplo, al periódico donde tú trabajabas, al país, y allí no me daban trabajo. O sea, a mí no me daban trabajo y yo llegaba con artículos y reportajes que estaban… Y era buena época aquella en el país, y con artículos y reportajes que podían estar mejor que algunos, ¿sabes? Que publicaban. Te lo digo, ¿eh? De verdad. O sea, que yo digo cosas… Y digo, joder, si es que yo no sé… Entonces me venían y me decían, no, es que llama, es que lo estamos valorando, lo estamos mirando. Digo, pero es que mi nevera no lo valora. O sea, yo necesito comer todos los días. Y yo es que lo único que sé hacer es esto. Claro. Y había alguien que me decía, pero es que de esto no se vive. Y tú de que vives, entonces. Joder. Claro, me costaba mucho trabajo. Bueno, hasta hace unos meses también. O sea, que sigo en la pelea, que tampoco… Pero no será que quieres seguir publicando en el país, ¿no? Ahora. No, hombre, no, no, para nada. No, 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 no. Ahora vas a publicar en contexto todo lo que quieras. Sí, ya lo sé. Ah, bueno. No, ahora estoy en el diario, muchas gracias, estoy en el diario.es. Conseguí trabajo hace dos meses en el diario.es. Fíjate, me despiden del español, ahora que nadie… Es que tú también tienes cada cosa… Es que, bueno, estaba trabajando en el español y me despiden del español y me veo en la calle y de repente, bueno, pues me recupera Ignacio Escolar, me llama y tal, y me recupera. Y ahora, bien, pues oye, pues por lo menos no es todas las semanas llamadas de, oye, esto no, ¿cómo que no? Es que no, es que Rivera, no, Rivera no, déjame que vaya contra Rivera, déjame que vaya contra Rivera. Yo ya te dije, Pedro, que vendía mi trabajo, ya que el trabajo para mí no es mercancía, pero es lo último ya que tengo, pero mi conciencia no la vendo, ¿no? Yo no voy a ponerme a favorecer a Rivera. Bueno, pero vas a escribir en contexto de flamenco. Sí. Y de Rivera también incluso. Y de Rivera, vale, claro que sí. Además, en el periódico, se lo comentaba antes a Soledad, la parte de cultura está muy bien. Está muy bien con una cosa que habéis hecho, el ministerio se llama, con Ignacio Echevarría, el Ignacio Echevarría no, seguramente que a él no le gusta lo que yo hago, seguramente, es una cosa que, pero me parece muy bueno el punto crítico que tiene. La parte crítica porque hace falta, hace falta dentro de la cultura que sea mirada como esa cualidad de la sangre y que haya una conciencia crítica. No, es que aquí la cultura, las secciones de cultura de los periódicos, no hay conciencia crítica, no es crítica la cultura. Es una canción protesta a favor. Sí, es eso, una canción protesta a favor. Es que lo único que hacen es poner medallas a esto, a la generación esta que yo llamo la generación cobarde. El tapón. Sí, a la generación tapón esta. Lo único que hacen es poner medallas, ¿no? O sea, es que saca fulanito de tal, no voy a decir nombre, en última novela no sé qué. Y ya, esa novela ya está apoyada por la academia, por el Grupo Prisa y por los otros y por los otros y por los otros. Y ahí no hay nadie que diga. Pero ya sabes ahora que todo lo que toca el Grupo Prisa cae. O sea, Susana Díaz, muerta. Sí. Y sigue por ahí. Sí, bueno, pero que ellos mismos se lo han gustado, Miguel. Es que, pero también hay una cosa de... vamos a seguir con el flamenco. El Grupo Prisa, no, es que el grupo, ahí en los años 80, con Canal Plus y con todo esto, el único apoyo que recibe el flamenco, el único apoyo es con el grupo. En los años 80, el flamenco esta es una cosa marginal y de repente se dignifica, lo dignifica con unos programas que empieza a hacer el Canal Plus. En el país se le empieza a dar página al flamenco. O sea, saca de repente Morente el Omega y de repente se hace... La portada del semanal, hicimos. Sí. Entonces, dice, bueno, hay que valorar las cosas también. Hay que decir, oye, esta gente ha estado ahí apoyando algo que de repente está marginado. En otros periódicos y en otros medios. Y eso ahí tiene su importancia, igual que tiene su importancia la labor que hacen los medios en un momento dado. Aunque, bueno, mi relación con Mario Pacheco haya sido una relación, una mala relación la que he tenido con él. Pero yo valoro y aprecio el trabajo que hizo con los flamencos para dignificar eso. Fue muy importante, claro que sí. Muy importante, las producciones, cómo trabajaba la fotografía, cómo... Todo eso fue muy importante para que algo que estaba marginado de repente fuese absorbido y no perdiese la originalidad. Que es algo muy difícil. Entonces, ahí el país tuvo un buen comportamiento. Hay que decirlo también. Hay que salvarlo. Ahí estabas tú también. Ahora yo no sé cómo es... Ahora, el único sitio donde hay sección de flamenco, no es por hacer publicidades en contexto. Seguro. Ya lo sabes. Es la sección fija de flamenco. Sí, sí, sí. Ahí hay un... Sí. Intentamos dar y tenemos a Esteban Ordóñez, que es un escritor maravilloso de flamenco. Estupendo. Flamenco es el mismo. Toca la guitarra mal, pero la toca. Bueno, creo que tenemos que acabar, Maestro. Ha sido un placer y... No, no me llames Maestro, porque yo no soy Maestro de... Bueno, Maestro es una palabra muy flamenca, como sabes. Sí, sí, sí. Es decir, Maestro de sangre. Bueno, cosas peores me han llamado. Aunque sea de sangre. Sí, Maestro de sangre. Y nada, pues que... Pues encantado. A ver si coincidimos en otra próxima. A ver si nos tomamos algo ahora después. Claro, ahora mismo. Ahora mismo nos tomamos algo con la gente que quiera venirse. Gracias. Gracias. Aplausos. Incluso Ray Heredia creo que si hubiera vivido más tiempo, a lo menos también hubiera protagonizado, ¿no? O hubiera dado un cambio al flamenco. Estamos hablando de ciertos artistas que ya, por desgracia, no están. Y no sé si podría hablarme de influencia o de la influencia que vea o futuro que se vea a algún grupo flamenco. Pues mira, de Ray Heredia, que lo dices, yo recuerdo, porque yo tenía mucha amistad con Ray, recuerdo un chaval que venía, que yo no le hice caso, venía con sus cintas, venía de Algeciras. Y el que le hacía caso era Ray. Y decía, este chaval es un monstruo, ¿no? Y ese chaval es Alejandro Sanz. Alejandro Sanz es Alejandro Sanz y tiene mucho de Ray. Lo mejor de Alejandro Sanz, a mí sigue sin gustarme, soy sincero, pero lo mejor que tiene Alejandro es de Ray. Es la parte que cogió y mamó de Ray Heredia, ¿no? Ray Heredia, si viviese, no sé, dónde estaría ahora mismo, lo que haría, pero seguramente que sería internacional. Es que, sin duda, ¿eh? Sin duda, él absorbía todo. A mí me pedía discos de Matt Bianco y de los Talking Heads. O sea, una cosa como que, mira, había tres personas, había tres artistas en Madrid que eran La Vanguardia. Uno era Ray Heredia, otro era José Soto, José Lito, de Jerez, que era el que cantaba en Ketama. Hermano de Mercé. Sí. Y otro era Diego, Dieguito, en aquel momento Dieguito, que no había grabado ningún disco, es Diego el Cigal ahora. No había grabado disco alguno. Él estaba trabajando con Carlos Benavent, con Rubén Dantas y con esta gente. Estaba en una cosa que se llamaba Jazz Fusión, que montó el Ministerio de Cultura, una historia así, un grupo. Y era el único. Y no conseguía grabar un disco. Y, bueno, pues ahora Diego el Cigala es grandioso, ¿no? Y esos tres eran los tres más vanguardistas y que siempre estaban, a mí me pedían cosas. Siempre me estaban pidiendo discos de cosas nuevas. Estabas de, pues ya te digo, Talking Heads y Matt Bianco. Yo me acuerdo de Ray Heredia con Matt Bianco. De repente lo de Matt Bianco era una cosa que le gustaba mucho. Matt Bianco. Lo de Ray fue una catástrofe porque era realmente genial. Sí. Y otro genial era el Torta, Juan Moneo, que hubiera sido un cantador también legendario, pero también se metió el caballo en medio y lo destruyó. Veo que está ahí Juan Carlos Monedero. No sé si estaba previsto cantar La Bien Paga a medias con Montero Gled. ¿Cómo está la cosa? Monedero. Monedero. ¿Puedes subir, por favor? Yo no me siento aludido con lo de Cerno. Bueno, pues si no subes a cantar, lo dejamos aquí y nos vamos a tomar algo. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.